Hola y muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este Facebook Live del Fondo Nacional de Turismo. El día de hoy el gerente de Planeación y Proyectos nos dará a conocer la nueva ficha de presentación de proyectos turísticos. Mientras se van conectando les recordamos que ya pueden descargar esta nueva ficha a través de www.fontour.com.co. Si necesitan asistencia técnica recuerden que también pueden escribirnos a través de contáctenos arroa fontour.com.co. Recuerden que para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontour es importante que este trámite sea de manera sencilla y esté al alcance de todos. Comenten también en nuestras redes sociales de Fontour con el numeral Proyectos Fontour. El equipo técnico estará disponible para responder todas las inquietudes y ustedes también pueden comentarnos y decirnos qué opinan y también hacer todas las preguntas que ustedes requieran. Bueno y son las 10 y 5 de la mañana, doctor Fernando Estupiñán, bienvenido. Los saludamos a usted, a la ciudadanía digital, proponentes, entes territoriales, gremios, corporaciones y adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias y buenos días para todos. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar pendientes de esto que estamos llamando el lanzamiento de la nueva ficha de presentación de proyectos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es mostrarles por qué cambiamos y qué fue lo que cambió fundamentalmente. Yo el fin de semana puse un Twitter en el que mencionaba que es un pequeño cambio que va a tener grandes beneficios. Y pues realmente los grandes cambios comienzan por cosas pequeñas y entonces dentro de toda la gestión y todos los cambios que estamos haciendo dentro de nuestra gestión hay cosas que hacemos todos los días para tener mejores proyectos. Pero este puede ser uno de esos cambios que nos va a traer un gran impacto en la ejecución de los proyectos y en la inversión que hacemos en proyectos de turismo. Es muy importante porque Fontour hoy en día para este año tiene un presupuesto que llega a los 468 mil millones de pesos en recursos para el turismo, para proyectos de competitividad, para proyectos de infraestructura, para proyectos de promoción turística. Y entonces ese dinero tiene que invertirse muy bien y generar muchísimo impacto, que los recursos se irradien a lo largo y ancho del país y que podamos tener entonces unos proyectos muy efectivos. Entonces voy a hablar un poco de qué se tratan los cambios. Entonces lo primero es resaltar que estamos desarrollando los lineamientos de política del gobierno nacional, los lineamientos que nos da el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en particular el Viceministerio de Turismo, que tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Plan Sectorial de Turismo dejaron plasmado de una manera muy concreta lo que querían en materia de política para el turismo. Y cuando hablamos de, digamos, muy concretamente es que el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Turismo lo que dicen es queremos sostenibilidad e inclusión para la actividad turística que se desarrolla en Colombia. Uno puede entrar a mirar con mayor detalle qué es lo que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y está escrito en diferentes lugares los lineamientos para turismo. Está el Plan Sectorial de Turismo está el Plan Sectorial de Turismo que hace parte de ese Plan Nacional de Desarrollo, es un anexo de ese Plan Nacional de Desarrollo y ahí encuentro unos lineamientos muy claros acerca de cómo se quiere enfocar la inversión, la política de turismo para beneficio de todos los colombianos. Pero pues si hubiera que resumirlo concretamente, uno podría decir qué es eso, sostenibilidad e inclusión. Entonces estamos desarrollando esos lineamientos en todo lo que hacemos en Fontour. En particular entonces hoy vamos a hablar de cómo se ve reflejado eso en la ficha de presentación de proyectos. Ahora, el gerente general, el doctor Álvaro Alcázar, nos dio también unos lineamientos para trabajar en Fontour. Nos pidió que trabajáramos con transparencia, eficiencia y relevancia. Y entonces, ¿cómo incorporamos eso a un documento de Excel como el que estamos presentando el día de hoy? Bueno, transparencia porque todos los colombianos tienen que poder saber lo que hacemos en Fontour y cuando pedimos la información en una ficha, tienen que poder saber para qué es la información, cómo usamos nosotros la información. Entonces, de esa manera se ve reflejado el ejercicio de transparencia en esta ficha. Luego viene el tema de eficiencia y entonces en eficiencia hay muchísimas cosas por hacer que la ficha va a ser un instrumento para lograr esa mayor eficiencia. Y entonces, en primer lugar, que no pidamos información que ya tenemos nosotros. Resulta que la ficha con la que se venía trabajando hasta ahora pedía información de los proyectos anteriores que hubiera presentado el proponente o que le hubieran sido aprobados al proponente. Pero esa es una información que tenemos nosotros aquí. Entonces, no vamos a pedir información que ya tenemos. Esa es una muestra de eficiencia y hay que tratar de hacerlo así con todos los documentos y todos los temas que trabajamos y con los cuales interactuamos con los proponentes de proyectos acá. Lo otro es relevancia. Y entonces, relevancia es que los proyectos efectivamente correspondan con las necesidades que hay en cada uno de los territorios. Eso es más o menos pertinencia. Pero podemos hacer la cadena entre la relevancia y la pertinencia de las inversiones. De tal manera que cuando nosotros evaluemos una ficha y que cuando la pasemos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que examine su pertinencia, pues efectivamente encuentren información que les permita tomar esa decisión. Y luego viene la decisión de aprobación, que es la que toma el Comité Directivo del Fondo Nacional del Turismo, donde está el Ministerio, pero también están los gremios que representan a los prestadores de servicios turísticos. Entonces, ellos también tienen que poder evaluar en función de lo que está plasmado en la ficha. Y entonces, debe haber información que sea relevante para la decisión que deben tomar. Entonces, esos son los lineamientos. Eso es como lo que estamos haciendo, desarrollando la tarea que tenemos y el mandato que tenemos como FONTUR, después de que el Ministerio nos da el lineamiento y después de que el Viceministerio de Turismo nos dice, en el plan sectorial de turismo está plasmado lo que yo quiero hacia futuro para el desarrollo turístico del país. Y si ese es el lineamiento, entonces nosotros, como Fondo Nacional del Turismo, nos adaptamos a eso. Y nosotros lo que, pues la misión o el mandato que tenemos es el de ejecutar los recursos del turismo. Entonces, si los vamos a ejecutar con transparencia, con eficiencia y con relevancia, necesitamos una ficha de presentación de proyectos que se adecue a ese mandato que tenemos nosotros. Entonces, eso sería el primer punto. El segundo punto, entonces, contarles por qué estamos haciendo este cambio, qué es lo que nos motiva a hacer este cambio en la ficha de presentación de proyectos. Entonces, tal vez lo primero es que el país tiene ya una experiencia extensa en la ejecución de proyectos de turismo. Lo que conocemos actualmente como el Fondo Nacional de Turismo viene trabajando así ya desde hace unos 10 años prácticamente. Antes era el Fondo de Promoción Turística y también ejecutaba proyectos, proyectos de pronto en esa época no de infraestructura, pero sí proyectos de promoción turística y algo de competitividad. En todo caso, tenemos una experiencia importante en la ejecución de proyectos de turismo. Entonces, tenemos que utilizar esa experiencia para mejorar, para cumplir con los lineamientos que acabo de mencionar. Y entonces, lo que nosotros vimos y evaluamos a partir de lo que ha salido bien, a partir de lo que ha salido mal, a partir de lo que ha salido regular, aprender para poder mejorar. Y entonces, cuando uno se enfoca en lo que ha salido mal, los proyectos que de pronto han tenido problemas, entonces uno entra a revisar y resulta que el problema se presentó desde el inicio, desde el origen, desde cuando se hizo la formulación de los proyectos. Entonces, si la raíz del problema está allá, nosotros tenemos que ir hasta allá y hacer modificaciones a esa ficha para tener una mejor formulación del proyecto, de tal manera que después, cuando esté en ejecución, la ejecución sea mucho más fácil y que sea más efectiva frente a lo que queremos hacer. Invertimos unos recursos, pero es para lograr unos resultados. Si no estamos obteniendo los resultados o en algunos proyectos no se obtuvieron los resultados, es muy importante evaluar qué pasó para que eso no se repita. Entonces, esa es un poco la motivación por la cual estamos trabajando en esta línea de tener una mejor ficha de presentación de proyectos. Entonces, ahora lo siguiente sería hablar un poco de qué es lo que está cambiando dentro de la ficha. Hay muchos proponentes que ya tienen experiencia en la presentación de proyectos. Hablamos de los gremios que presentan proyectos con cierta frecuencia. Los prestadores de servicios turísticos pueden presentar proyectos directamente a Fontour si se une un grupo de cinco prestadores de servicios turísticos y pueden ser proponentes también las entidades territoriales. En general, esos son como los tres principales proponentes de proyectos. Por supuesto, también está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien nos propone a nosotros proyectos para ser ejecutados en todo el país. Entonces, para aquellos proponentes que están acostumbrados a la ficha actual de proyectos y que ya la conocen y que ya han venido trabajando con ellos, queremos contarles que hay unos cambios que hacen que mejore la calidad de la formulación y que yo espero que, por la forma en la que lo hemos trabajado, encuentren que la ficha de formulación es mucho más fácil que la que tenemos actualmente. De pronto, algunos dirán que hay unos cambios y que los cambios son difíciles, pero por la forma como los hemos trabajado, queremos contarles que en realidad ahora va a ser mucho más fácil formular los proyectos para el Fondo Nacional de Turismo. Y entonces, ¿qué cambia? Resulta que, en general, cuando uno revisa la ficha con la que veníamos trabajando, parece que la pregunta central fuera la de ¿para qué necesita la plata? Es como si yo le preguntara al proponente, presénteme el proyecto y yo lo que quiero saber es ¿para qué necesita la plata? Eso lo vamos a cambiar. Hoy en día, con la nueva ficha, la pregunta central es ¿cuál es el problema que quieren resolver? ¿Cuál es ese dolor? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa brecha que hay en la región que hace que necesiten los recursos del Fondo Nacional de Turismo? Entonces, esa es la pregunta central. También es muy importante saber para qué se necesita la plata y para eso hay una sección de la ficha. Pero la pregunta central que hay que responder con la ficha es ¿cuál es el problema que quieren resolver? Queremos que los proponentes nos digan eso. En todo proyecto, en toda inversión pública, siempre está la idea de cuál es el problema que quiero solucionar. Y el problema que quiero solucionar se puede ver de diferentes maneras. Puede ser una necesidad de una comunidad o puede ser una brecha que debo cerrar. Una brecha es la diferencia que hay entre una situación deseada y una situación que tenemos actualmente. Entonces, si queremos llegar a la situación deseada, hay que invertir unos recursos para que lleguemos hasta allá. Esa es la pregunta central que nosotros queremos de los proponentes. Por ejemplo, en muchos otros sectores se utiliza esta misma lógica para orientar las inversiones. Y entonces puede ser que la brecha sea, hablemos de un sector como el sector de salud. Puede ser que la brecha sea una alta incidencia de enfermedades en los niños menores de 5 años. Eso es un problema. Tenemos que atacar ese problema y entonces hay que identificar muy bien el problema para poder invertir en lo que necesitamos invertir. Entonces, tal vez, si hay incidencia de enfermedades en la población infantil, puede ser porque no tienen el control médico necesario. O puede ser por la calidad del agua que están tomando. Y eso ocurre muchas veces. Entonces, si allá está la raíz del problema, allá es donde hay que intervenir y allá se deben ir los recursos. Ahora, ese es un ejemplo del sector salud. Traigamos ese ejemplo al sector turismo. En turismo también tenemos muchos problemas. Y entonces, puede ser que tengamos un problema como el hecho de que, de lo que se está viviendo en Barú. Actualmente, en el fin de semana fue noticia el hecho de que no se está dando una experiencia positiva para los turistas en algunos sectores de la isla de Barú. Y entonces, hay que llegar a la raíz del problema. Hay que saber qué es lo que está pasando. Y entonces, seguramente eso va a generar unas inversiones con recursos públicos, recursos parafiscales como los que maneja Fontur. Y entonces, podemos atacar el problema con los recursos que tenemos. Siempre hay que ir a la raíz del problema. Entonces, esa es una gran diferencia. Antes, preguntábamos para qué es la plata o en qué se va a gastar la plata. Ahora preguntamos cuál es el problema. Ese es un cambio importante. El otro cambio que quisiera destacar es el tema, como les decía hace un momento, preguntábamos cuáles eran los proyectos ejecutados anteriormente por el proponente. Y entonces, básicamente, detrás de eso lo que hay es la pregunta de, ¿tiene experiencia? ¿Usted puede ejecutar recursos de Fontur? Muéstrame que tiene la experiencia. Entonces, eso lo estamos cambiando ahora por otro conjunto de preguntas dentro de las cuales destacaría el para qué es la inversión, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr o a qué se quiere contribuir? Y entonces, por eso, dentro de la ficha de proyectos estamos preguntando a qué objetivo de desarrollo sostenible le está apuntando el proyecto. ¿Y por qué? Porque es que todos en el mundo, en todo el mundo, en todos los países, debemos apuntarle a los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el primer objetivo es poner fin al hambre. Entonces, si todos trabajamos para ese objetivo, todos en el mundo, los proyectos que financiamos en Fontur también tienen que apuntarle a eso. Entonces, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y dentro de la ficha van a encontrar el menú desplegable para escoger a cuál objetivo de desarrollo sostenible le apunta el proyecto. Queremos saber la contribución de cualquier inversión que hacemos. Así el proyecto cueste 100 millones de pesos. Queremos saber a qué objetivo de desarrollo sostenible contribuye. También queremos saber a qué transformación del Plan Nacional de Desarrollo contribuye al proyecto. Es decir, cómo se alinea el problema que estamos solucionando con los problemas que identificó el Plan Nacional de Desarrollo. Y, por último, cómo se alinea también con el Plan Sectorial de Turismo. El Plan Sectorial de Turismo tiene unos ejes. Entonces, queremos saber cómo es que hay esa alineación. O sea, cómo contribuye el proyecto que nos están proponiendo para esos ejes temáticos que tiene el Plan Sectorial de Turismo. Y esas son preguntas que hacen que la ficha cambie, hacen que las preguntas que contiene esa ficha y que hay que responder para obtener la financiación, pues correspondan con esos grandes alineamientos que tenemos en el país. Lo otro es que queremos resultados. Queremos saber, poder evaluar cómo se dan los resultados de los proyectos. Si uno no sabe qué resultados va a obtener, pues difícilmente después puede evaluar si los proyectos fueron exitosos y si la inversión sirvió para lo que tenía que servir. Si estaba orientada a cerrar una brecha o a solucionar un problema, cómo hacemos para saber si sí lo logramos o no lo logramos. Entonces, la ficha tiene la identificación de lo que llamamos la cadena de valor. Y es decir, cuál es el objetivo, el gran objetivo, los objetivos específicos que voy a lograr y luego las actividades que necesito desarrollar para lograr esos objetivos específicos que me van a permitir lograr luego un objetivo general. Entonces, si tengo aquí las actividades, entonces, pues pregunto también cuál es el producto que voy a lograr con cada una de esas actividades. Y a partir de esos productos, entonces, puedo saber también cuáles son los resultados. Entonces, la cadena se compone de objetivo general, objetivos específicos, actividades, productos que están relacionados con esas actividades. Y luego los resultados que voy a obtener con el desarrollo de esas actividades. Y como las actividades son las que demandan recursos, son las que demandan dinero, entonces voy a saber con la inversión cuál es el resultado que voy a poder obtener. Eso está en la ficha. Esas diferentes secciones están dentro de la ficha y más o menos lo que hay que hacer es responder esas preguntas así como lo acabo de hacer yo de esa manera, como en una cadena. Luego está el tema de responder la pregunta ¿y para quién? O sea, ¿para quién hacemos todo esto? Hacemos todo esto para los colombianos, para los colombianos en todos los lugares del país que ven en el turismo una oportunidad y que dicen yo podría convertir esto que está aquí, este recurso, en una fuente de ingresos para mi familia, para mi comunidad. ¿Y por qué? Porque hay unos turistas que están dispuestos a pagar por venir a conocer esos lugares, esos entornos naturales o para venir a vivir unas experiencias que les podemos ofrecer como comunidad. porque tenemos mucho que mostrar, no solamente lo natural sino también lo cultural, entonces eso puede ser una oportunidad de negocio y hay turistas que están dispuestos a pagar por vivir esa experiencia. Y si es así, pues entonces vale la pena invertir en proyectos de turismo. ¿Y cómo vamos a ver, a verificar si estamos logrando los objetivos, los resultados que obtenemos? ¿Por qué es que lo hacemos para unos beneficiarios? Entonces la ficha ahora hace énfasis en obtener información acerca de los beneficiarios. ¿Quiénes se van a beneficiar de los recursos que invertimos a través del Fondo Nacional del Turismo? Es una comunidad, es una comunidad raizal, por ejemplo en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Es una comunidad indígena, son los jóvenes, queremos saber y caracterizar a los beneficiarios de los proyectos de tal manera que podamos saber de qué manera estamos beneficiando o de qué manera estamos impactando con los recursos que tenemos en Fontur. Y noten que hago la relación ahora con lo primero que dije y fue el lineamiento que nos da el Plan Nacional de Desarrollo de Sostenibilidad e Inclusión. Si yo mediante la ficha sé que estoy apuntándole a un grupo poblacional como por ejemplo los jóvenes, entonces estoy hablando de inclusión. Eso me va a permitir decir, mire, este proyecto que estoy haciendo y toda la inversión que estoy haciendo ahora está incluyendo a este grupo de jóvenes para que ellos no se vean excluidos del desarrollo turístico que se da en un determinado destino. Entonces, de esa manera vamos a ser muy coherentes entre lo que queremos a nivel de política y lo que estamos ejecutando a nivel de las inversiones y de los proyectos que estamos realizando. Entonces, todo es una cadena, está relacionada de principio a fin y por supuesto que si yo identifique como un problema el hecho de que no sé, no estamos aprovechando las oportunidades de un parque natural, de una reserva natural y allí hay comunidades indígenas que podrían obtener ingresos, pues entonces luego en beneficiarios yo voy a identificar a esa comunidad indígena y eso me va a permitir que después de que esté ejecutado el proyecto, entonces voy a poder evaluar si efectivamente cumplí con esos criterios de inclusión y si efectivamente el proyecto tuvo impacto sobre esa población que yo dije al principio que iba a beneficiar. Entonces, son todos esos elementos que le dan coherencia a los proyectos. Queremos tener una ficha de formulación de proyectos que le dé coherencia a las inversiones que hacemos desde el Fondo Nacional del Turismo y que de esa manera todos ganemos. Nosotros podremos hacerle un reporte al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al decirle aquí está el reporte de las inversiones que hemos hecho cumpliendo con los lineamientos que ustedes nos han pedido. Nos han pedido. Cuando nos dan recursos, pues nos dan un mandato de ejecutarlos de cierta manera, pues podríamos hacer ese reporte. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá también darle el reporte a la comunidad y en sus rendiciones de cuentas poder decir estamos invirtiendo los recursos, cumpliendo con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo y cumpliendo con esos criterios como por ejemplo el de sostenibilidad y el de inclusión. Y por supuesto, las comunidades se van a ver beneficiadas porque vamos a poder enfocar la inversión de una mejor manera y vamos a poder decir que lo que nos propusimos hacer, efectivamente lo estamos haciendo con unos proyectos que están siendo efectivos. Ahora, después de eso viene, siguiendo esa cadena, viene el impacto. Para hacer mediciones de impacto muy bien hechas, se necesita tiempo, se necesita muy buena información. Nosotros vamos a aportar buena información para que en el futuro alguien más pueda hacer las evaluaciones de impacto. En una evaluación de impacto siempre se trata de ver cuál es la línea base, o sea, cuál es la situación antes de intervenir, para que un tiempo después podamos evaluar qué pasó después de la intervención y podamos comparar qué pasó con quienes no recibieron la intervención y los que sí recibieron la intervención. Bien, las evaluaciones de impacto bien hechas, toman tiempo, son costosas, cuando no hay información son muy costosas, cuando hay información se pueden hacer de una mejor manera. Nosotros queremos aportar a que en el futuro se puedan hacer unas evaluaciones de impacto que no resulten muy costosas porque vamos a tener la información para poder evaluar. Entonces, esos son tal vez los temas que quisiera resaltar. No sé cuánto tiempo llevamos. Listo. Pues, doctor Fernando, si quieres iniciamos entonces con la sesión de preguntas. Bueno, tengo la primera aquí. ¿La cofinanciación para proyectos que se presentan a través de las administraciones municipales sigue siendo del 20%? Hay unas reglas que tiene el manual de presentación de proyectos acerca de la cofinanciación. Entonces, depende de cuál entidad territorial es la que está proponiendo el proyecto. La mayoría les aplica la regla del 80% y 20%. Es decir, el Fondo Nacional de Turismo financia el 80% y el proponente aporta el 20% de la financiación o de lo que vale el proyecto. Pero hay algunos municipios que pueden obtener financiación del 100%. El manual de presentación de proyectos dice, por ejemplo, que los municipios del departamento de Guainía o el mismo departamento de Guainía puede presentar proyectos con una financiación del 100%. Y bueno, menciono ese solamente para dar un ejemplo, pero en el manual de presentación de proyectos está la lista exhaustiva de cuáles son las entidades territoriales que pueden presentar proyectos con una financiación del 100%. Los demás pues aplican unas reglas, por ejemplo, para los departamentos es el 50% de financiación y en la mayoría de casos pues es del 80-20% como tú lo mencionas. Listo. También preguntan aquí, para un proyecto de infraestructura turística el terreno debe tener un propietario específico, o sea en este caso Estado, AC, o en predios privados, ¿qué características debe tener? Esa es una muy buena pregunta. Los recursos del Fondo Nacional del Turismo son recursos fiscales de un lado, es decir, que son del Estado porque provienen del impuesto con destino al turismo que pagan los extranjeros o los visitantes no residentes cuando llegan al país y lo pagan en el tiquete a él. Esa es la primera fuente de recursos fiscal, le pertenece al Estado. Segunda fuente de recursos para fiscal son las contribuciones que hacen los prestadores de servicios turísticos y que pagan de acuerdo a sus ventas. Con esos recursos se componen todos los recursos del Fondo Nacional del Turismo. Los recursos fiscales se orientan a proyectos de infraestructura, pues se pueden orientar a todas las líneas, pero están enfocados principalmente a los proyectos de infraestructura. Y al ser recursos públicos, la inversión se tiene que dar en proyectos públicos que tengan esa vocación de ser públicos y por lo tanto la construcción de una infraestructura como un puente tiene que ser en un predio que es público. Debe ser propiedad de la entidad territorial, de la alcaldía, de la gobernación o de una entidad que sea completamente pública. Entonces no podemos hacer inversiones en predios privados. A veces nos presentan proyectos en el cual nos dicen, viene, vamos a hacer un sendero que conduce de la cabecera del municipio a este mirador. Y cuando uno pregunta de quién son los predios, resulta que los predios son de un privado. Entonces no podemos hacer inversiones en predios privados. Únicamente si son públicos lo podemos hacer. En el ejemplo del sendero, pues el sendero tendría que ser una servidumbre, tendría que ser un camino para que efectivamente podamos hacer la inversión. Entonces es un requisito que los proyectos de infraestructura se desarrollen en predios que sean públicos. Listo. ¿Desde cuándo empieza a aplicar la nueva ficha? Bueno, comenzamos a aplicar la ficha desde el primero de abril. Todos los proyectos que lleguen a partir del primero de abril ya deben venir en la nueva ficha que estamos implementando, que estamos lanzando el día de hoy. Realmente como los cambios que estamos introduciendo son unos cambios que hacen que sea más fácil la formulación de un proyecto, yo recomiendo que desde ya utilicen la ficha. Si de pronto alguien tiene un proyecto ya formulado en la ficha anterior y está listo para erradicarlo, pues lo puede hacer hasta el 31 de marzo. Pero yo recomendaría que de una vez se pasen a la nueva ficha y nos la erradiquen a partir del primero de abril. Porque realmente es más fácil la formulación del proyecto, les va a facilitar el trabajo y nos va a facilitar nosotros el trabajo también de evaluación cuando estemos revisando el proyecto. ¿Todos los ítems se deben diligenciar? Sí, toda la información, realmente la guía, la ficha es como una guía paso a paso y es como ir respondiendo preguntas. Hay preguntas que son obligatorias para poder contestar la siguiente, no podrían pasar a la siguiente pregunta. Pero por supuesto están todas las opciones para que en el caso de que haya algo que sea opcional, pues entonces se pueda manejar de esa manera y pueda pasar a la siguiente. Pero sí, así es. Y bueno, aprovecho para contarles algo y es que trabajar una ficha en Excel todavía es algo rudimentario. Y en todas partes, por ejemplo, la AMGA que trabaja el Departamento Nacional de Planeación está hace años en línea. Nosotros estamos trabajando también para que esa ficha sea en línea y que las personas puedan diligenciarla directamente en Internet. Porque una ficha en Excel requiere unos reprocesos para nosotros de tener que estar pasando la información a una plataforma en la cual trabajamos nosotros. y eso se presta para errores, para problemas de inconsistencia, para pérdida de información. Entonces, estamos trabajando en una ficha para que esto que tenemos hoy en día en Excel sea trabajable en línea, en una página web y entonces en un formato diferente, el cual va a guiar paso a paso el diligenciamiento y la formulación de un proyecto. Entonces, esta ficha que estamos trabajando hoy en día la podríamos ver como una transición hacia esa nueva ficha que vamos a tener disponible para trabajar en Internet. Preguntan aquí, Carlos Mario. ¿La línea base para la formulación la dará el Ministerio, Fontur o es del proponente? La línea base, ¿me la repites? De la formulación. ¿Es la dará el Ministerio, Fontur o es del proponente? Me imagino que se refiere a la línea base de los indicadores. Cuando identifiquen el problema, aparecerá, digamos, el tema de las causas y aparecerá la situación actual en términos de ese problema. Y la situación actual, pues, se mide con unos indicadores. Entonces, si la situación actual, por ejemplo, es que hay una comunidad que no está aprovechando el turismo para generar ingresos, pues la base es el valor de los ingresos que tienen actualmente. Esa podría ser la línea base. ¿Y quién mejor para conseguir esa información que el proponente? Realmente ahí sí es el proponente quien puede aportar la información de la línea base. Entonces, por supuesto, en el Ministerio se trabaja en la disponibilidad de indicadores de turismo que pueden servir de guía para esa línea base. El DANE tiene información de turismo, tiene información por cada una de las entidades territoriales. Eso puede servir como una línea base. Pero realmente, si nos vamos a la raíz del problema, a caracterizar muy bien a la comunidad que está sufriendo ese problema, quien está en mejor posición para establecer esa línea base es el proponente. Tenemos acá otra de José Luis. ¿La postulación y o aprobación debe ser por la alcaldía? Sí, hay un conjunto de proponentes. Las alcaldías están dentro del conjunto de proponentes, pero nos pueden presentar proyectos. Los prestadores de servicios turísticos, si se unen en un grupo de mínimo cinco prestadores de servicios turísticos, nos pueden proponer proyectos los gremios, es decir, quienes representan a los prestadores de servicios turísticos, gremios como Cotelco, que representa a los hoteles o a los establecimientos de alojamiento, gremios como ANATO, que representa a las agencias de viaje, gremios como ACOLAP, que representa a los parques, ACOTUR. Bueno, hay muchos gremios. Los gremios del transporte turístico también nos pueden presentar proyectos. Y las entidades territoriales. Entonces, las entidades territoriales son las alcaldías, son los departamentos. Todos ellos nos pueden presentar proyectos y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos puede presentar proyectos. Esas son las reglas actuales que tenemos y todas esas reglas de quién puede presentar proyectos están en la normatividad, por un lado, pero también en el manual de presentación de proyectos que está disponible en fontur.com.com. Entonces, si alguien tiene dudas acerca de si puede presentar un proyecto, pues recomiendo que haga la consulta en la página web para ver el manual de presentación de proyectos y ahí estar seguro de que quien está interesado en presentar proyectos lo pueda hacer de acuerdo a ese listado que tenemos allí. Bueno, esa es otra pregunta que nos acaban de hacer. Si el manual que está publicado es el que está actualmente listo y el actualizado. Sí, el manual de presentación de proyectos es un documento que nos da la guía y le da la guía también al Ministerio y al Comité Directivo para la Aprobación de Proyectos. Ese manual puede tener cambios y digamos que es natural que en la ejecución de los proyectos y toda la ejecución de los recursos que tenemos, pues se puedan dar algunos cambios. Entonces, el manual que tenemos publicado en este momento es un manual que está vigente desde abril del año 2020. Estamos muy cerca de publicar unos ajustes a ese manual. Lo van a ver en la página web. Son ocho ajustes que vamos a socializar en el Comité Directivo del próximo miércoles y a partir de esa socialización, entonces lo vamos a publicar en la página web para que conozcan cuáles son los cambios. En realidad son unos cambios que podría llamar menores y a partir de eso vamos a entrar a trabajar en unas modificaciones de fondo que va a tener el manual de presentación de proyectos. Eso puede tomar un tiempo, todavía unos meses. Entonces, por ahora les podemos contar que iniciamos el trabajo de formulación de un nuevo manual, de unos ajustes. Lo vamos a hacer igual que hicimos con la ficha. Tal vez para quienes no sepan, esta ficha que se está presentando el día de hoy estuvo colgada en la página web de Fontour por un tiempo para recibir comentarios del público en general. Lo hicimos así por transparencia porque ese es de nuevo uno de los lineamientos que tenemos y entonces recibimos comentarios de muchas personas. Entonces, la ficha que tenemos hoy en día es resultado de los comentarios que nos hicieron. Pero antes de eso habíamos hecho también una fase en la cual le habíamos entregado la ficha a algunos de los proponentes de proyectos para que nos hicieran comentarios. Entonces, se la presentamos a los gremios, se los presentamos a algunos proponentes de entidades territoriales, autoridades de turismo para que nos dieran su opinión acerca de la ficha. Y antes de eso habíamos consultado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acerca de los cambios que veíamos que eran necesarios en la ficha. Entonces, para el manual vamos a hacer exactamente lo mismo, el mismo trabajo. Entonces, ahora me devuelvo en sentido contrario. Vamos a trabajar nosotros, vamos a mostrarle al Ministerio algunas sugerencias. Ellos también ya tienen identificadas algunas cosas que son necesarias modificar en el manual. Entonces, vamos a trabajar en un borrador, se lo vamos a presentar a los principales aliados, a quienes más utilizan el manual de presentación de proyectos. Y luego vamos a publicar para que cualquier persona de la comunidad, cualquier colombiano pueda hacer comentarios a ese manual. Entonces, en resumen, el manual puede cambiar y los invito a estar pendientes de los cambios que va a tener ese manual. Pero lo que está publicado en la página web es lo oficial. Si ustedes el día de hoy descargan el manual y con ese manual nos presentan un proyecto en los próximos días, pues ese es el manual al cual hay que darle aplicación. Pero vienen otros cambios y aprovecho también para mencionar uno de los cambios que comienza a regir muy prontamente y es que hemos establecido que si un proyecto tiene inicio de actividades en una determinada fecha, nos debe llegar a nosotros por lo menos tres meses antes del inicio de actividades. Porque tenemos una situación en la cual muchas veces no hemos podido apoyar proyectos porque nos llega, por ejemplo, un mes antes de la realización de un evento que necesita promoción durante dos meses antes. Entonces, eso es incongruente, eso no funciona que nosotros estemos revisando un proyecto que ya tendría que estar en promoción para que se realice en una determinada fecha. Entonces, eso sí, les pedimos que tres meses antes del inicio de actividades del proyecto nos esté llegando a nosotros esa ficha diligenciada para que nosotros podamos evaluar el proyecto. Y en todo caso, estar atentos a los cambios que pueda tener el manual que siempre se publicarán, que siempre serán difundidos en la página web y a los cuales le daremos la difusión en diferentes canales, en las redes sociales. Y la información oficial es la que está en la página web de fontour.com.com. Doctor Fernando, agradecemos que nos haya abierto este espacio el día de hoy, aclarándonos todas las dudas en cuanto a la nueva ficha de presentación de proyectos. A ustedes también les recordamos que la pueden descargar en www.fontour.com.co. Si tienen más inquietudes, también pueden escribirnos al correo contáctenos arroa fontour.com.co o a través de nuestras líneas y nuestra página web, también que puedan dejar todas las sugerencias o inquietudes y dudas que tengan. Bueno, les agradecemos, señor. Podemos agregar algo más ahí. Esos canales de comunicación que acaba de mencionar Natalia son los canales que tenemos dispuestos para darles apoyo y asesoría a cualquier proponente de proyectos de fontour. Nuestro trabajo es ejecutar bien los recursos y si para ejecutarlo bien vale la pena apoyar a los proponentes en la formulación de proyectos, nosotros estamos dispuestos a hacer ese trabajo de asistencia técnica y apoyo en la formulación de los proyectos. Esto no es como aquí está la ficha y encárguense ustedes ahora de formular el proyecto y entréguenlo en la ficha. No, hay un trabajo de asesoría y de asistencia técnica y tenemos un equipo de personas que están listos para trabajar con los proponentes en la formulación de los proyectos. Entonces, si hay alguien que nos está viendo en algún municipio de Colombia y que de pronto dice, mire, esa ficha de pronto está muy bien, pero yo no sé cómo diligenciarla o tengo muchas preguntas, con todo gusto nosotros estamos listos para darles el apoyo en la formulación de los proyectos. Entonces, no solamente para responder preguntas acerca de la ficha, sino para asesorar el proceso de formulación de proyectos y ese proceso de asesoría es completamente gratuito. Nuestro personal está dedicado a eso. Hay personas dedicadas a dar asesoría y asistencia técnica a quienes lo necesiten, a los proponentes que necesiten esa asistencia técnica. Entonces, no duden en contactarnos en los canales que mencionó Natalia. Si necesitan asistencia técnica, los conduciremos al equipo de la dirección de apoyo a las regiones que tiene esa función fundamentalmente y es apoyar a los proponentes para que nos puedan llegar proyectos que nos permitan lograr esos objetivos que mencioné desde el principio. Claro que sí. En la página web también hay un espacio donde están los números de contacto de todos los gestores regionales también para que se puedan comunicar de manera personal para que ellos también puedan atender todas las inquietudes que tengan. Nuevamente, doctor Fernando, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes también, a quienes se conectaron en esta jornada de la mañana del día de hoy. Les agradecemos mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz resto de día. Gracias. 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 Gracias.